Una vez más, la imprudencia de los hombres al volante vuelve a ocasionar incidencias negativas en la ciudad de Trujillo. Esta vez, un accidente de tránsito ocurrió en la calle Manuel Ubalde, en el Distrito del Porvenir. Una combi y una moto lineal colisionaron dejando como saldo un herido, el hombre que manejaba el vehículo menor. Afortunadamente, esta persona fue auxiliada rápidamente gracias a las cámaras del centro de monitoreo del distrito, las cuales alertaron el hecho. A este lugar, llegó la ambulancia y trasladó a la persona afectada al centro de salud más cercano.